¡Hola amigos! Hoy les voy a mostrar el final del Netforest Peak. Vamos a competir contra el último corredor, Ryzor, no sé cómo se pronuncia, o carrera de aceleración. Esto nos va a costar mucho. Ok, vamos a empezar. ¡Adiós, papi! Me alegra verte de nuevo. Sigue conduciendo igual, y la carrera es tuya. Mira quién está aquí. Qué bien, la última vez me trajiste suerte. Tú acaba con ellos y vuelve con ese bug. Yo me encargo del resto. ¿Preparado para donar otro coche a mi fundación? ¡Es hora de correr! ¡El puto usa mi carro! Vamos a ver cómo está esta carrera. Un Mercedes-Benz versus un Super GT. ¡Bien motor, puto! Vámonos Vámonos Ahora explicamos que hay un mistake Vamos a poder Ele blonde Seguro que esta carrera no es del gane primero, es el que haga más violencia en el control. Si fuera de carrera les voy a ganar. ¡Vamos! 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 ¡Soy Matrix! ¡Vamos! ¡Ah! No hice los 300. El tiempo siempre tiene que ser de 300. Pero 246 es bueno chicos. Veo un montón de tiempo arriba. Solo miren mi kilometraje, arriba el que dice Ken soy yo. Lamentablemente nuestro, el otro amigo que se mantiene conmigo, Brian, no está. Bueno, yo sé que en la portada dice Alonso, pero su nombre es Brian Alonso. Lamentablemente no está porque a él le toca ir en el colegio en la mañana y yo en la tarde. Entonces lo estoy haciendo solo, te veo. Pero, eh, solo voy a grabar dos carreras, el resto las haré con él. O sea, las haré con él porque yo voy a grabar dos. No, no se preocupe, nos vamos a subir junto a las dos carreras. Si me vayan que estoy hablando mucho es porque estoy nervioso en la última carrera. Y gané. Que día es que me van a derrotar en mi propio escenario. Ciento sonido. Ah, aceleración. Vamos a intentar unas dos veces. Y si no lo paso, eh, lo grabaré más después porque de tal no tengo mucho. Que, eh, yo no soy experto, no soy de aceleración. El que experto es mi amigo Brian. Por eso todos queremos que a él venga. Ves, 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 te dije los... No, por Dios, salen todos. No puedo dejarlo afundar a este juego. Eh, eh, lo hice. ¡Fue la puta! ¡Hijo de puta! Lo voy a hacer solo con Brian. ¡Fue la puta! Nooo, me tiré un carro en... Ando, mira, tan cerca, vamos a volverlo a intentar... Por la radio... Pasea... Téjame paciencia chicos, yo no soy bueno en esto... Loco, me cambiaron el lugar del carro... Eh, lo hice... Shhh, me canta de victoria... Tranquilito... 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 Lo hice... Lo hice mamá foca, lo hice... Jaja... Vieron lo que le pasó al puto... Serio contra el camión... Vamos a subir, voy a subir las otras partes... Pero... Hasta aquí dejo este video... Y luego hago el siguiente... Ok chicos... Ok... Tienes Tranquilito... 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 No hice... No he v-